En 1965, el filósofo de arte Richard Wolken introduciría un nuevo término que, sin saberlo, trascendería el arte y el tiempo. El minimalismo es una corriente filosófica que se centra en simplicidad, reducción y enfoque. Y podemos definirlo con una sola frase, menos es más. Se basa en simplicidad como su máxima expresión, reduciendo todo lo que no es esencial para enfocarnos en lo que realmente importa. El filósofo británico Richard Wolken, quien también era un reconocido filósofo de arte, acuñó el término minimal para describir piezas de arte que reducían su material y su concepto al mínimo esencial. El término se popularizó en la crítica de arte, sobre todo para piezas que se excedían o estaban sobrecargadas. Tiempo después, el minimalismo se convirtió en una corriente artística, para más tarde mudarse a otras áreas de la vida, convirtiéndose también en un estilo de vida y una corriente filosófica. La filosofía minimalista se trata de un estilo de vida sencillo y moderado, toma como referencia a las escuelas helenísticas y la filosofía zen, que priorizan la aceptación y el desapego material. Para el minimalismo filosófico, la felicidad no se encuentra en lo material o superficial, sino en la calidad de nuestras relaciones y nuestra conexión con nosotros mismos y con los demás. Lo que busca es una vida plena y libre, que priorice las experiencias significativas sobre los bienes materiales, y que priorice el presente sobre el pasado y el futuro. El minimalismo surge como respuesta a la complejidad y los excesos de la vida moderna. Su propósito es ayudar a la mente a simplificar sus procesos, a partir de tres conceptos fundamentales. Abstracción, separarnos del mundo material, aislando nuestra mente de sus perturbaciones. Concentración, enfocarse únicamente en lo importante, en lo valioso, y desocupar nuestra mente de pensamientos inesperados. Desmaterialización, desprendernos de lo banal, lo superficial y la vanidad material. Como ves, el minimalismo se trata de hacer, tener y utilizar lo menos posible. Pero menos que, menos todo. Bienes materiales. Si lo piensas bien, la mayoría de las cosas que tenemos son innecesarias. Al reducir nuestro consumo y acumulación de cosas, nos liberamos en todos los sentidos. Menos muebles, significa más espacio y satisfacción. Menos ropa y de un solo estilo, simplifica qué vestir. Menos aparatos, menos cajas, menos recuerdos. Menos cosas, en general, simplifica enormemente nuestra vida. Relaciones. Las relaciones de las que nos rodeamos, nos definen. Por lo que ser selectivo, en este sentido, es crucial para nuestra vida. Se dice que a mayor cantidad, menor calidad. Y que quien es amigo de todos, no es amigo de nadie. El empresario, Jim Rohn, decía que éramos el promedio de las cinco personas con las que pasábamos más tiempo. Al reducir las personas con las que nos relacionamos, podemos construir relaciones más sanas y significativas. Ocupaciones. Nuestros recursos más valiosos son nuestro tiempo y nuestra atención. Tanto así, que las grandes empresas derrochan millones y millones cada año por robárnoslas. Ser selectivos y responsables en cómo utilizamos nuestro tiempo y atención, define mucho quiénes somos y hacia dónde vamos. Prioriza tu tranquilidad. No le regales tu tiempo ni tu atención a situaciones, ideas o personas que no valen la pena. Reducir nuestro tiempo en redes sociales, series de televisión y más, es una buena forma de iniciar en el minimalismo. Si te sientes agobiado todo el tiempo, aprender a desprenderte y ser más selectivo, puede ayudarte a calmar tu mente y enfocarte en lo realmente importante. El minimalismo filosófico es mucho más que solo deshacerte de cosas. Es cuidar nuestro tiempo y nuestra atención y aprender a centrarnos en aquello que de verdad vale la pena. Aunque no podemos considerar al minimalismo como una filosofía en sí, ya que no cuenta con un marco moral o con un entendimiento del mundo, es sin duda un estilo de vida muy útil para complementar y mejorar nuestra vida.